en este vídeo vamos a ver una rom poco conocida y que soporta algunos modelos de motorola como este motorola g60 que aunque no lo parezca es el g60 y es que la rom que vamos a ver lo que hace es portar la rom original de algunos modelos de motorola más caros a otros más antiguos dándole la posibilidad de disfrutar de opciones que originalmente no traía este motorola g60 eso sí la pantalla no será plegable en ningún momento pero sí que tendremos muchas opciones nuevas pero aquí no acaba todo porque para el g60 hay varias rom algunas de ellas con android 14 otras con android 13 todas como ya digo son versiones oficiales de motorola que la han modificado hay una opción que me ha llamado especialmente la atención que sólo trae la rom china la que habéis visto al comienzo del vídeo y es que tiene una opción que debería tener todos los teléfonos android y es que podemos con un simple botón un solo botón en los ajustes activar o desactivar los servicios de google de tal forma que ahorraríamos muchísima batería y solamente lo activaríamos para aquellas aplicaciones que funcionan con los servicios de google activados o para simplemente descargar alguna aplicación el resto del tiempo lo cerramos y desaparece incluso el icono de la tienda play store luego lo volvemos a poner y no tenemos que poner nuestra cuenta nuevamente porque se queda en la memoria del teléfono con lo que ganaríamos en privacidad y en ahorro de la batería no teniendo que mantener todos esos servicios activos la rom es la my ui y además de la versión china que hemos visto al comienzo también he probado la versión global que viene con android 14 que trae algunas aplicaciones de motorola con opciones que la propia marca motorola no nos ofrece en el firmware original que trae este motorola g60 además los juegos van muy muy bien me ha sorprendido bastante porque fortnite iba fatal con la rom original y aquí con android 14 va muy bien además de otros juegos como new state que va muy fluido para instalarlo iremos al enlace que dejare en los comentarios y aquí tenemos varios modelos de motorola aparece por el nombre en código si no sabes cuál es el nombre en código de tu teléfono puedes buscarlo por google o poniéndolo en fastboot dejando volumen menos pulsado al momento de reiniciar el teléfono te aparece el nombre aquí este sería el nombre para el g60 volviendo a la página web bajamos aquí abajo donde pone download y el g60 es el que tiene más tipos de rom por ejemplo la versión gl que es la global dentro de las últimas versiones tiene la v2 con android 14 como ya comenté y la v1 con android 13 la que tiene android 14 va muy muy bien pero la v2 que es la última versión que ha salido al momento de grabar este vídeo tiene un fallo importante y es que no me dejaba conectar los datos de internet con mi tarjeta sim en cambio la v1 con android 13 va perfecta y no he notado fallos esta es la versión china con el interruptor de encendido o apagado de play store que viene traducida al español yo he descargado la versión global con android 13 que en esta web tendremos primero que generar el enlace de descarga y luego podremos descargarla para entrar al modo recovery primero tenemos que iniciar en modo fastboot dejando pulsado el botón volumen menos al momento de reiniciar esto es el modo fastboot así que lo derivamos al modo recovery desde esta opción pulsando el botón power para los que no sepa mucho de estos temas para instalar este tipo de rom hace falta tener un recovery personalizado como este tvrp que tengo instalado evidentemente necesitamos tener el bootloader desbloqueado y sobra decir que realizar este proceso implica que perderemos las aplicaciones y los archivos que tuviéramos en el teléfono todas las versiones de esta rom se instalan igual es decir seleccionamos el archivo de instalación aquí en esta ventana nos aseguramos que no se va a reiniciar automáticamente debe estar desmarcada la casilla del reinicio automático y deslizamos aquí abajo cuando haya terminado nos vamos a la zona wipe hacemos un format data tecleamos yes y pulsamos enter y por último ahora si reiniciamos el teléfono cada rom tiene su propia animación de carga esta aparece así con este logo de motorola y como veis no tiene fallos la versión con android 13 va muy muy bien y va muy fluida me despido hasta el próximo vídeo